El Flamenco impregnó la atmósfera del Auditorio Nacional anoche de este jueves, luego de que Diego, el Sigala, presentara su más reciente material. Estoy muy contento de estar aquí en México, tierra a la que amo, como todos nosotros sabemos. Y para mí es un honor estar esta noche aquí en el Auditorio. Notablemente emocionado con la respuesta del público, agradecía también la presencia del escritor Gabriel García Márquez, quien acudió al recinto. Entre los temas que presentó destacaron Naranjo en Flor, Los Mareados, Déjame que me vaya, Niebla del Riachuelo y Veinte Años, los cuales fueron bien acompañados por cinco músicos en el piano, las guitarras, el contrabajo y las percusiones. Ante la ovación de los asistentes, el Sigala regresó al escenario para interpretar dos gardenias y fue así como por fin se despidió del público mexicano al que agradeció la velada. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Jaime López, Notimex. Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!